Pues bien, hoy hemos actualizado, tenemos datos fehacientemente corroborados y firmados tanto por la tesorera como el interventor de este ayuntamiento, en el cual acreditan que lo que nosotros dijimos en su día, que se había reducido la deuda en 10 millones de euros desde que entramos a gobernar esta ciudad, está completamente garantizado y así es. Con lo cual, no le vamos a consentir al señor Cantero ni a ningún miembro de los grupos municipales de la oposición que pongan en entredicho más los datos que están dando o que estamos dando este equipo de Gobierno, avalados por todos los técnicos municipales en los cuales confiamos plenamente. Pero, además, voy más allá. A día de hoy, tanto la tesorera como el interventor han firmado un informe en el cual se acredita que a día de hoy no solamente se reafirma esa cantidad de 10 millones, sino que, además, va más allá y son 10.300.000 euros los que se ha reducido la deuda desde que este equipo de Gobierno está en este consistorio. Fíjense si somos escrupulosos con las informaciones que damos, que no hemos incluido una operación de crédito que este lunes pasado se ha liquidado o no hemos tenido opción de poder hacer uso de ella por parte de Unicaja, de 4 millones de euros. Tampoco hemos incluido en estos 10.300.000 euros los 7 millones, poco más de 7 millones que vamos a ingresar por los bajos de tribuna que ha comprado Zona Franca. Creo que con este informe, el cual van a tener ustedes oportunidad de tener en breve, deja muy a las claras que lo que está defendiendo el señor Cantero estos días es absolutamente y rotundamente mentira. Lo que sí podemos decir claramente es que, con datos que podemos recoger de todo lo que le hemos ofrecido, que durante estos cinco meses se ha reducido la deuda viva del ente del ayuntamiento en 3.711.000. Asísmo, se ha reducido la deuda con los proveedores que posee el ayuntamiento, según la metodología del periodo medio de pagos, en 6.584.000 euros, lo que implica que se ha reducido la deuda municipal, sumando estas cantidades, estas dos variables, entre proveedores y la deuda viva del ayuntamiento, en 10.296.000 euros. Entonces, quizá el informe de la tesorería de la intervención pueda ser técnico, hay que darle un poco de tiempo para analizarlo y se verá que, al final, sumando y restando cantidades, da los 10.296.000 euros.